Los 11 túneles de cancha más espectaculares de Europa. El número 2 humilla a sus rivales antes de entrar. Número 11, el túnel infernal. Bienvenidos al infierno. Es la leyenda que se puede leer en el espectacular túnel del estadio Milentor del conjunto del San Pauli Alemán. El modesto equipo de la segunda división de Alemania tiene un terrorífico pero increíble pasillo por el que entran sus jugadores rumbo a la cancha. Sin duda un detalle inolvidable y pasar por ese túnel debe ser toda una experiencia para los jugadores. Número 6, el túnel del futuro. Sería difícil encontrar un túnel más moderno que el del Bayern Múnich que está increíble. Con pantallas a los costados de las paredes, los jugadores del equipo bávaro pueden sentirse en el futuro antes de entrar al terreno de juego. Número 9, el túnel del Camp Nou. Los culés no se podían quedar atrás del Real Madrid y el túnel de su estadio también es increíble. Sumamente amplio y con una vibra mágica donde se han vivido algunos de los más grandes momentos de la historia del Club Blaugrana. Aunque tenemos que esperar a ver qué tienen preparado para el Spotify Camp Nou que usarán a partir de este año. Número 8, el túnel de la Estrella Roja. Uno de los túneles más artísticos de todo el fútbol y lo tiene el conjunto de la Estrella Roja de Belgrado. Las pinturas que se pueden ver en este pasillo, aunque son algo rústicas, tienen mucha historia y siguen siendo bastante impactantes. Número 7, el túnel rocoso. El Chalke 04 tiene uno de los túneles más peculiares de toda Europa con un decorado bastante interesante. Los acabados de estos pasillos simulan una superficie de roca que simula unas minas de carbón y que se sale totalmente de lo común. Número 6, el túnel del Nuevo Bernabé. No podemos negar que el nuevo estadio del Real Madrid es simplemente impresionante. Era de esperarse entonces que su túnel fuera igual de espectacular y las imágenes hablan por sí mismas. Número 5, el túnel más emotivo. Aunque el túnel del estadio del Borussia Dortmund parece bastante normal, la vibra que se siente justo antes de entrar al campo es inigualable. La conexión que tiene la afición con el equipo es inexplicable y por ende más de un rival ha sido intimidado al terreno de juego tras estar en estos túneles. Número 4, el túnel con más coraje. Algo que siempre ha caracterizado al Atlético de Madrid es la garra y el coraje con la que juegan, algo que se ve reflejado desde sus túneles. Las palabras coraje y corazón están pintados al final del túnel del Estadio Metropolitano, con la firme intención de que sus jugadores no olviden a qué equipo están representando. Número 3, el túnel de los espejos. El Manchester City tiene uno de los túneles más bellos y elegantes de toda Europa. Rodeado de espejos y con una alfombra muy hermosa, el túnel del Etihad Stadium es de lo mejor que podrás ver. Y antes de terminar con este conteo, recuerda dejarnos tu like y comentario, gambeteros, los estaré leyendo, los teco M, y les mando gambesitos. Número 2, nunca caminarás solo. Quizás el túnel que más transmite en todo el mundo, uno que como visitante te deja bien en claro que no solo juegas contra 11 jugadores. La legendaria frase de nunca caminarás solo se hace presente a algo que seguramente da una motivación incomparable a los privilegiados que pueden defender la camiseta de Liverpool. Número 1, el túnel de los príncipes. Como se podía esperar, el millonario PSG tiene uno de los túneles más emblemáticos de toda Europa, con los colores bien puestos del equipo. Mbappé, Neymar, Messi, Ibra, varios leyendas han pasado por estos túneles que demuestran que hay muchas ganas de convertirse en gigantes del continente, algo que aún no han podido lograr.